Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí. Y ponte enseguida a aprender cómo se hace, pero no tardes demasiado, aprendelo rápido y sobre todo con eficacia, para que el trabajo que tú desarrolles hable bien de ti. Amigas, amigos, en esta vida nunca hay que darle la espalda a ninguna situación, pero siempre hay que estar conscientes de nuestros alcances, de nuestras capacidades.